utiliza telarañas elásticas de spiderman para engancharte a una tirolina pues bien amigos para completar esta misión yo te recomiendo que vengas aquí al daily google ya que aquí podemos encontrar demasiadas telarañas elásticas y tirolinas así que lo que vamos a hacer es agarrar una de estas telarañas elásticas para inmediatamente agarrar alguna de las tirolinas que se encuentren en este lugar y al hacerlo sólo una vez estaremos completando esta misión y recibiendo 25 mil puntos de experiencia